Isaías 65, 17 Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Yahvé y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Yahvé. Seguimos todavía con la respuesta divina, la respuesta de nuestro Dios al clamor que ha levantado la oración de Isaías. Isaías, hemos visto anteriormente, fue conmovido ante la situación, ¿recordáis? Tuvo una visión de alguien vestido de rojo, que luego resulta que no eran ropas rojas, sino ropas de sangre y de violencia. Nos dice el libro de Isaías, y ante esta visión sorprendente y temerosa, Isaías se descubre delante de Dios y trae la oración, ¿por qué, Señor, nos has abandonado, nos has dejado? ¿Hasta cuándo nos vas a salvar, vas a orar? Pregunta, y después entonces viene nuestro Dios y la responde. La oración por misericordia de parte de Isaías trae una respuesta aún más sorprendente que la oración de parte de Dios. Dios, nunca os he dejado, siempre he extendido mis manos, siempre he extendido mi obra, incluso más allá de lo que tú puedas tener. No es que yo tenga un pueblo pequeño que voy a proteger, sino que tengo un pueblo por toda la faz de la tierra, hay que ir a todas las naciones, etcétera, etcétera. Todo esto lo podéis ver en los capítulos anteriores que nos han predecido. Ahora bien, el Señor tiene mucho más que decir ante la oración de Isaías y de consuelo, para él y también para nosotros. Nos marca un horizonte más lejano, ya sabéis que la profecía que nos trae Isaías no solamente es lo cercano, el exilio que va a venir, los conflictos, sino que va más allá y que alcanza incluso, nuestro presente. Y nuestro Dios, en respuesta, una respuesta profética que está trayendo Isaías, nos dice que el fin del cumplimiento del plan está ordenado, es preciso y es seguro. Y en ese plan preciso que rompe la historia y que alcanza todos los tiempos, y que nosotros estamos siendo parte de él y que lo veremos un día también en el futuro, es esa respuesta. Pero vamos a mirar unos detalles porque, bien, a nosotros quizá cuando leemos este pasaje no nos pueda crear mucha sorpresa. Conocemos las palabras del Señor, en los evangelios nos habla del fin de los tiempos y lo que había de venir. Tenemos las palabras que trae Pablo a lo largo de sus cartas, también con respecto al futuro. Y, por supuesto, tenemos el libro de Apocalipsis. Pero, en realidad, Apocalipsis no es nuevo. Las palabras que encontramos y que leeremos también ahora no están sacadas de una visión nueva que pueda tener Juan en la isla, sino que están basados y podéis ver en muchos detalles de lo que encontramos aquí. Vosotros, si estáis acostumbrados ya, la mayoría de vosotros conocéis bien que el Señor Jesús vendrá, que habrá cielos nuevos y nueva tierra, y que estaremos un día en un lugar extraordinario, y que ya no habrá llanto, y que el lobo y el cordero andarán juntos. Esto es un lenguaje conocido para todos nosotros. Pero tenéis que imaginar lo que esto significaba para el oído del pueblo de Israel. Cuando Isaías está trayendo estas palabras, están siendo anonadados, sorprendidos. ¿Qué es esto que es lo que nos está diciendo? Igual que todo lo demás que ya hemos visto hasta ahora. Lo primero que tenemos que decir ante este mensaje que está trayendo Isaías es que hay un lenguaje simbólico, figurativo, que todos los detalles no se pueden traducir o traer en nuestro contexto con toda claridad. Que mucho de lo que podemos encontrar en este pasaje profético, como en los demás de los profetas, que tienen que ver con la escatología, con el futuro, hay muchos detalles que se nos escapan. Que tendremos que ver todo este texto a la luz de lo que nos trae también el Nuevo Testamento. Sabremos lo que significan muchos de estos pasajes, muchos de estos versículos, con lo que ya Juan o Pablo o nuestro mismo Señor Jesucristo nos están diciendo. No podemos ir más allá de lo que podamos ver con claridad en este lenguaje figurativo, simbólico de lo que nos dice. Lo que sí podemos tener con claridad en nuestras mentes cuando leemos estos versículos, cielos nuevos y tierra nueva, es que no está hablando de una vuelta del exilio únicamente. Recordáis, el pueblo de Israel ha sido amenazado y se le ha dicho, vas a ir al exilio por causa de tus pecados. Ante la congoja, la tristeza que viene el pueblo de Israel, el profeta tiene que traerle también, en diferentes partes del libro, diciendo, bueno, el Señor tiene un pueblo y os va a volver a traer. Pasará un tiempo y volveréis otra vez a la tierra prometida. El Señor nos va a destruir para siempre. Pero lo que estamos leyendo aquí no se puede aplicar únicamente a ese contexto. No podemos decir, bueno, está hablando de que el pueblo judío volverá otra vez a Jerusalén desde Babilonia. No, está diciendo algo más. Nos está hablando de cielos nuevos y de tierra nueva y por tanto esto no puede aplicarse aquí. Que el lobo y el cordero anden juntos, que el león pueda alimentarse de paja, esto no es el tiempo del exilio, tiene que ser algo más. Podéis imaginar los estudiosos cuando se estén centrando en este pasaje de Isaías, que podrán decir, esto rompe nuestros conceptos de tiempo y de espacio, tiene que ir más allá. Vuelvo a decir, para vosotros es sencillo, no está hablando únicamente de aquello, sino que también se está extendiendo para nosotros. Pero esto nos queda claro. No se refiere únicamente al exilio. Y no puede ser el milenio terrenal. No está diciendo, bueno, es aquí que vendrá un tiempo que se va a extender de tiempos de paz y de libertad, etc. Porque vuelvo a decir, versículo 1, ¿de qué está hablando de un cielo nuevo? Podemos decir tierra nueva, podemos decir que habrá un tiempo fructífero y de bendición cuando el Señor esté en medio de nosotros, pero no se puede referir únicamente ahí porque está hablando de un cielo nuevo. Y aun cuando el Señor Jesucristo esté reinando en medio de nosotros, ¿qué significa de que no habrá llanto y que ya no habrá dolor o cosas que produzcan este llanto? O cuando nos dice el versículo 20 acerca de la eternidad y de la extensión de años sin fin, no lo podemos aplicar únicamente a un periodo de tiempo aquí. O al menos no solamente a eso. Será quizá es el comienzo, pero una extensión que va alcanzando más de la eternidad. Isaías está trayendo palabra de Dios en estos versículos acerca de algo que tiene que ver más allá de nuestros conceptos de ahora. Aspira a algo más, mucho más extraordinario. Por el Nuevo Testamento, vuelvo a decir, sabemos que está tratando de la segunda venida de nuestro Señor y está hablando de un reino que tiene que ir más allá del lugar que nos encontramos. Por ejemplo, vamos a leer en Primera de Pedro. Si miráis la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 3, dice versículo 10 en adelante. No, este no es. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las sobras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. No está hablando del tiempo presente sin una extensión que alcanza, abarca toda la eternidad. Pedro está hablando con mucha claridad. Si miráis en Apocalipsis, capítulo 21, por ejemplo, hay otros pasajes también, pero en el capítulo 21 hay una extensión larga, desde el primer versículo hasta el final del capítulo. Y vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, etc. Y seguís a lo largo de todo el libro. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Está respondiendo a la oración de clamor. Acordaros, volver otra vez al principio. Estamos preocupados, estamos asustados. ¿Qué es esta violencia que viene sobre nosotros? ¿Qué es este castigo que no podremos resistir por causa de nuestro pecado? Señora, trae un despertar, trae un avivamiento, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. ¿Quién nos va a salvar si tú no nos salvas? Y entonces Dios responde, tengo un pueblo. Yo voy a llevar esta buena noticia a todas las naciones. Se lo voy a traer de todos los lugares. Tengo mis brazos extendidos. Vosotros habéis sido un pueblo rebelde, pero no sois el fin último. El fin es mucho más grande y Emma es extraordinario. Y esto abarca toda la eternidad. Y de pronto un día todos vosotros dicen, veréis cielos nuevos y tierras nuevas. Y todas las cosas que están a vuestro alcance veréis que se van a transformar. Sería extraordinario solamente con pensar que el Señor quiere formar un pueblo especial con nosotros en este mundo. Ya con eso sería extraordinario. Tomar hombres y mujeres como nosotros y decir, voy a hacer un pueblo bueno. Como cuando lo hizo con Abraham. Y cogió a una familia en medio de todas las naciones, la nación más pequeña y insignificante, que incluso estuvo en la esclavitud, y voy a decir, voy a mostrar mi gloria con este pueblo. En medio de todas las naciones y todos los imperios extraordinarios que había en aquella época. Con eso mismo ya sería tremendo gozo. Pero ese no era el fin último de Dios. Y podríamos pensar, fijaros, lo que ha estado sufriendo la iglesia a lo largo de los siglos. Y cómo la maldad ha intentado destruir sus puertas y arrasar la obra del Señor. Podemos ver cómo esta mujer ha sido perseguida, nos dice el libro de Apocalipsis, por todos los lugares. Solamente con pensar cómo Dios nos ha protegido en medio de la tierra, ahora nosotros, sus hijos, podemos decir, esto es glorioso, es extraordinario. Cómo Dios obra con su pueblo. Pero este no era el fin. El fin no era el pueblo de Israel, del Antiguo Testamento. Y el fin último no es la iglesia aquí en la tierra. El Señor está diciendo, no te preocupes. Porque yo tengo cosas aún más extraordinarias. Veréis el día, sabréis del día, donde el cielo será transformado y la tierra será transformada en cosas nuevas. Y esto de lo que nos está hablando Pedro, y esto de lo que nos está hablando el libro de Apocalipsis, a la luz de lo que nos está diciendo Isaías. Volvemos otra vez a Isaías. Cuando lo estamos leyendo, nos está hablando a lo largo de todo este capítulo de cambios. Cambios extraordinarios. Cambios especiales. Pero estos cambios no se van a limitar a cosas solamente externas y secundarias. El plan final de Dios no era un jardín. Si hubiera sido un jardín, quizá todavía estaríamos en el jardín del Edén. Recordáis, esta mañana lo estábamos viendo y podemos pensar en los animales juntos y aquellos árboles frutales y Adán y Eva desnuditos por allí, corriendo y entreteniéndose. Pero este no era el plan de Dios final. Y podemos ver el pueblo de Israel protegido, rodeado de un imperio como el de Egipto, o el imperio del norte, o todas aquellas naciones que llevaban mucho más tiempo. En su debilidad física, vuestra fortaleza no está en vuestro ejército, no está en vuestros caballos, no está en vuestras armas, sino yo que soy el que os protege. Pero el fin último no es Israel, el fin último no es un jardín, no es una tierra eterna que persevere a pesar de los muchos plásticos que tiramos al mar, de la contaminación que traemos a la tierra. Todo indica que caminamos a algo mucho más glorioso, que todavía no entiende con toda claridad Isaías, pero que nosotros hemos abarcado y aún así no podemos llegar a comprender en toda su esencia. Leer el libro de Hebreos. El autor de Hebreos nos dice que, bueno, todavía somos como nómadas, que andamos por el desierto, ¿y qué es lo que estamos buscando? La Nueva Jerusalén. ¿Y dónde está la Jerusalén? ¿Detrás de aquella duna del desierto? No, está mucho más allá. Y la Nueva Jerusalén es una ciudad celestial. Nosotros no estamos aquí para poder perseverar y encontrar unos buenos años felices. Si es esto lo que buscas Isaías, si es esto lo que busca tú y lo que esperas. Tener unos pocos años de paz hasta que llegues a la ancianidad, pobre de ti, qué pena. Que hayamos sido cristianos aguantando las dificultades y la persecución y los ataques, incluso nuestras propias debilidades, para poder tener unos pocos años de paz aquí, para poder alcanzar con nuestras manos una poca de fruta. ¿Es esto lo que estábamos buscando? ¿Es esto lo que tú pensabas? ¿Yo he hecho todo este trabajo, dice Dios, para tener una nación como Israel en medio de naciones como las que os rodean? ¿Pensáis que el Señor ha hecho todo el trabajo de la obra de redención en su Hijo Jesucristo para tener unos cuantos cristianos dispersados por todos los lugares de la tierra y que los vayan masacrando a gusto de los verdugos? ¿Vos pensáis que esto es lo que yo he estado buscando? ¿Que el Señor ha dado su vida por una novia, por una virgen como nosotros, llena de defectos y de sangres y de violencia, encontrada en medio de un charque de suciedad en el campo, como nos dice el profeta? ¿Es esto el plan de Dios último y final? Todo indica, nos dice el profeta Isaías, o Dios a través del profeta Isaías, y toda la Escritura, que esto no es el fin, que esto no es por lo que el Señor ha estado obrando, que el plan de Dios no es únicamente continuar unos pocos años más, que no es la Iglesia como la estamos viendo hoy. Cielos nuevos y tierra nueva, con unas características que asombrarán a todos aquellos que lo puedan analizar. Es una obra divina, nos dice, yo lo haré. He aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Volvemos otra vez. Qué grandioso es cuando nosotros empezamos a leer Génesis, y leemos que todo estaba a desorden, todo estaba en oscuridad, y dice el Señor, en seis días, nuestro Dios creó el mundo y el universo. Ya está. ¿Ya nos está diciendo la Escritura que se ha acabado todo? El plan de Dios es crear un sol y una tierra alrededor del sol, y unas cuantas millones de estrellas alrededor. Este es el fin último de Dios. Que pudiéramos tener unas cuantas criaturas, sí, con sexo, que nos podemos mover en medio de la tierra. Este es el plan Génesis 1 y 2, y ya está. Yo tengo cosas mucho más extraordinarias, nos está diciendo Dios. ¿Pensáis que hemos estado aquí, sufriendo vosotros, sufriendo como pueblo de Israel, y que vuestro pecado va a arruinar mi plan divino y eterno? Pobre de nosotros, si estamos imaginando que esto es el fin último de Dios. Ni era el comienzo en el libro de Génesis, ni es este cuando nosotros estamos en el presente, sino que hay algo más. Dios, cuando está obrando en Génesis 1, en aquellos seis días, está pensando en cosas mucho más extraordinarias que tienen que ver con esto. Cielos nuevos y tierra nueva, donde se va a acabar toda la violencia. La salvación que nos trae nuestro Señor Jesucristo no es volvernos al jardín del Edén. No es volvernos al pasado, sino traernos cosas más extraordinarias. Imaginad que hubiera dicho Dios, bueno, he visto vuestro fracaso y vuestra situación, ahora os voy a llevar otra vez al pasado. Lo habéis pasado muy mal, y entonces ahora yo os voy a volver al desierto? ¿Yo voy a volver a traer en medio de cerca del mar muerto del Jordán y allí voy a hacer una nación? ¿Es esto lo que Dios está buscando? Por supuesto que no. Lo que le está diciendo es, voy a hacer algo nuevo, más glorioso y más extraordinario, que tiene que ver con la eternidad. Un proceso que tiene que abarcar la palabra de los profetas, la venida del Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, su sentarse en el trono a la diestra del Padre, la extensión del Evangelio por medio de la Iglesia, abarcar a todas las naciones, proclamar el Evangelio a toda criatura, como se nos ha dicho anteriormente, tiene que ver con este proceso de extensión, y un día podréis ver que el cielo se abre y el Señor Jesucristo viene y entonces todas las cosas serán nuevas. Lo demás, dice, también se quedará olvidado. Todo lo que hemos estado viendo, todo lo que hemos estado experimentando, todo lo demás quedará en el olvido. No es que en el cielo no nos recordemos o no nos reconozcamos. Estaremos en el cielo y seremos lo que somos y sabremos dónde estamos, y sabemos de dónde venimos, y podremos gozarnos en esta salvación tan grande, pero no haremos memoria de qué tiempos pasados más hermosos. ¿Recordáis cómo nos dice el Salmo, que estaba el pueblo de Israel en Babilonia y recordaba los tiempos dichosos cuando estaban en Israel juntos? Eso ya no existirá en nosotros. El cambio que se está operando, que dice Dios que va a traer ese cielo nuevo y esa tierra nueva, serán tan extraordinarios que por mucho que lo hayas pasado bien en este mundo y las grandes bendiciones que hayas podido alcanzar, no serán nada. Podemos encontrar tiempos de tremendo gozo, de una satisfacción inmensa, quizá dos o tres instantes de inmenso gozo cuando nos convertimos, cuando nos casamos, cuando tuvimos nuestros hijos y algunos momentos esporádicos. Qué momentos más felices y más extraordinarios. Pero la Escritura nos está diciendo el Señor a través de Isaías esto no será nada. Llegará un momento en que no tendrás memoria de estas cosas. Los tiempos pasados nunca podrán superar aquellos tiempos nuevos que nos esperan a cada uno de nosotros. Y esta es la señal más extraordinaria. Nosotros todavía tenemos momentos gloriosos en el pasado, no es verdad, de cuando éramos niños, de cuando éramos jóvenes, adolescentes, algunos podemos recordar de muchísimos años, otros menos. Cuando estemos en el cielo no añoraremos nada de lo que hemos perdido, porque estaremos delante de aquello que era la meta central que nuestro Dios estaba buscando. Todo lo demás quedará en el olvido y en la ignorancia. Por eso, nos dicen otros lugares, nos daréis en matrimonio, nuestra felicidad estará puesta, nuestros ojos estarán puestos en objetivos mucho más gloriosos y más extraordinarios. Isaías, como en otros lugares, define muy bien esos cielos nuevos, esa tierra nueva, ese proyecto que Dios tiene que no va a ser quebrantado ni va a ser roto. Nos dice, por ejemplo, en el versículo 18 de nuestro texto, gozo y alegría de la gente. Pero gozo y alegría de verdad. No ese instante de felicidad que es marcado al rojo por la violencia o el maltrato. Eses tiempos de inmensa alegría que luego vienen marcados también por señales de inmensa tristeza. No, no. Dice, el cielo nuevo y la tierra nueva que nos espera será de un inmenso gozo y alegría de la gente. ¿No tenemos que acaso nosotros complementar nuestro gozo con la tristeza? Estamos aquí ahora y pensamos, cielos nuevos, tierra nueva, la eternidad, la salvación, el perdón de pecados, qué alegría ver la familia, ver los creyentes, gente que se convierte cuando pensamos, por ejemplo, en nuestros hermanos que son perseguidos y maltratados. Las hermanas en la fe que son vendidas como prostitutas en otros lugares, gente que está perdiendo toda su pertenencia por causa de su fe y nuestra alegría se convierte en llanto y en lloro. Podemos ver que por una parte hay esperanza y por otra parte hay inmensa tristeza. Pero llegará el día, dice aquí el profeta y nos dice la Escritura, llegará el día que lo único que encontraréis delante de vosotros será gozo y alegría. Todo lo demás será eliminado. Versículo 19 Ya no habrá más llanto. Algunos de vosotros tenéis muchísimas cosas que os produce el llanto. Vais a casa, la frustración, el desánimo de vuestra propia flaqueza. ¿Y cómo queréis ser santos si no podéis llegar a serlo? ¿Cuántas veces pecáis? Gente de los vuestros que sufren. Tened la certeza de que algunos de vosotros vais a perder seres queridos pronto o tarde. De que vamos a tener que pasar por el valle de lágrimas, por las tristezas, por el valle de sombras y de muerte. Habrá muchos momentos de llanto, pero nos dice aquí nuestro pasaje, nos dice la Escritura, habrá un día que ya no habrá nada, nada en absoluto en tu interior y fuera de ti que produzca llanto en ti. Nada que produzca ningún tipo de dolor o de amargura. Nada que produzca pena. Oramos porque la gente se convierta y la gente no se convierte. Porque se restaure la justicia y la dignidad de la familia y esto no ocurre en muchos lugares del mundo. Pero el Señor dice este no es mi plan, mi plan no es que estéis constantemente en guerra, habrá un día en que todo esto va a cambiar. ¿No alelamos eso? Esto es lo que está buscando el Señor. El Señor no piensa en el Edén, el Señor no piensa en Israel, el Señor no piensa en una iglesia terrenal, el Señor está buscando cielos nuevos y tierra nueva, una Jerusalén celestial, está buscando un tiempo glorioso en donde podamos estar en su presencia y va a eliminar todo llanto, toda pena, toda amargura y todo será gozo y alegría. Habrá actividad, nos dice el versículo 21. Por supuesto que no vamos a estar tocando la lira y el arpa sentados en una nube, que no es nuestro tiempo únicamente de poder cantar como hacen los pajaritos. Habrá reyes y señores porque seremos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y habrá una actividad precisa. vais a producir viñas y vais a disfrutar de esas viñas, es decir, vais a hacer cosas de las cuales vosotros os vais a disfrutar. No sabemos, no tenemos detalles de lo que es el cielo y lo que es la eternidad, pero no vamos a estar sentados en butacones toda la eternidad. Versículo 25 y habrá paz. Estamos constantemente intentando buscar cosas nuevas y estamos intentando conquistar reinos, hay confrontación, hay enemistad los unos con los otros, pero en la nueva creación habrá una paz completa de tal manera que podréis ver el lobo y el cordero juntos. La imagen que se nos repite con mucha claridad también en el libro de Apocalipsis. Paz, paz, paz. Bien es cierto que nos dice la Escritura que nosotros hemos recibido en primer lugar el perdón, la paz en nuestro interior y la paz con Dios. Esto es extraordinario y tenemos que dar gracias al Señor porque me ha dado paz en mi interior y me ha dado paz con Él. Incluso nos dice la Escritura que tendremos al Dios de paz con nosotros, es decir, que Dios estará delante de nosotros y Él con toda su paz nos va a proteger. Mi paz os doy, podéis ir a cualquier lugar y tendréis esta certeza. Pero esto no es lo único. No es lo único que podamos tener paz interior o perdón de pecados. Que podamos tener una relación con Dios y ya no seamos sus enemigos. Es que el Señor ha planeado las cosas, ha hecho un plan tan eterno y extraordinario que llegará un día donde todo lo que nos gobierne, todo lo que nos rodee, todo lo que nos cubra será paz, paz, paz por toda la eternidad. Pero esto no es lo extraordinario que nos está diciendo todo este pasaje, sino que no solamente habrá gozo y paz, gozo y alegría que nosotros disfrutaremos, sino que el Dios de paz se gozará y se alegrará con nosotros. Esto es lo que significa el cielo. Esto es la grandeza que esperamos con anhelo que nos alcance a todos nosotros los hijos de Dios redimidos por la obra de Cristo. Que un día podamos estar no únicamente gozándonos del sitio donde estamos y de los bienes que hemos recibido, sino que nuestro Dios estará a nuestro lado y se gozará con nosotros. Se goza nuestro Señor en ser consolador, en ser redentor, se goza en extendernos la mano para salvarnos y cuidarnos y guiarnos como pobres criaturas. Dios se goza de ser el Dios que es en medio de nosotros, pero cuántas veces le afligimos y cuántas veces le entristecemos por el estado de nuestro corazón, por la terquedad y la rebeldía que manifestamos tantas veces, pero llegará el día. Nos dice Isaías que esto ya no será así y que podremos ver un Dios que se goza con nosotros a lo largo de toda la eternidad en una actividad tremenda y constante. No solamente es el gozo el cielo que va a producirse en nosotros, sino el gozo que va a producirse en la presencia del Señor. Y termino con esto. El Señor, nuestro Dios, creó en seis días el mundo y dijo esto es bueno, lo he hecho bien. Pero no era el fin, no era el fin último. No era gozarse en sus seis días de creación con animales, plantas, soles y demás. Nos dice que un día nuestro Dios observará y verá hombres y mujeres semejantes a su Hijo Jesucristo, transformados por la obra de la cruz, hombres y mujeres como tú y como yo, que hemos sido glorificados, sacados del cielo de nuestro pecado y darnos un reino que no merecíamos y una imagen, ya no como un espejo, sino literal, como la que es de nuestro Señor y Salvador, Jesús. Y entonces Dios que se ha gozado durante toda la eternidad de tener comunión con su Hijo, se gozará de que nosotros redimidos podamos estar con Él y ser reyes, con el Rey de Reyes y ser señores con el Señor de Señores. El futuro que espera el pueblo de Dios es extraordinario. Nos angustia poder ver toda la agonía que hay a nuestro alrededor. Nos duele tremendamente el pecado que aún abergamos en nuestro corazón. Nos frustra no poder hacer las cosas que nosotros nos gustaría hacer, pero no nos desaniméis. Dios ha hablado y ha dicho seguir orando, seguir esperando, seguir trabajando, pero tenéis un lugar firme y seguro que será vuestro y yo seré vuestro Dios por toda la eternidad. A eso buscamos. No os conforméis con esto sino alcanzar la ciudad celestial que nos espera más allá de este desierto. Amén. Amén.